en este vídeo quiero compartirles cómo funciona un actuador lineal con un elevador este actuador es de un carrito de supermercado de los que utilizamos cuando no podemos caminar esta va en la parte del asiento para poder ajustarle la altura este otro es de una caminadora este le da la altura a lo que viene siendo la inclinación con este tomamos la inclinación de la caminadora aquí en esta parte le quité el motor que viene siendo este aquí no lo tiene aquí tenemos un cargador de baterías aquí puse dos cintas de referencia para ver cómo se va separando aquí vamos a probarlo para ver cómo funciona vamos a darle al lado contrario así es como funcionan los actuadores lineales está viendo haciendo la tapa aquí están los bujes donde ensamblan estas flechas vamos a ver cómo funciona internamente vamos a desarmarlo vamos a desarmarlo este viene siendo el perno viene muy sencillo el ensamble aquí es donde va este engrane es un ternillo sin fin esto es lo que le da la altura al elevador aquí es donde va el perno este da vueltas así es como funciona a este actuador lineal le quite la parte del motor porque este trabaja con 120 volts no sé si se alcance a apreciar aquí esta parte de aquí se la quite porque aquí le voy a poner un motor para hacer un proyecto va a funcionar más o menos así aquí le puse la cinta para que se aprecie cuando está funcionando en esta parte de aquí en esta parte de aquí le voy a poner un motor va a funcionar con 12 volts este tipo de actuadores lineales o elevadores tiene la característica de que manejan mucha carga por ejemplo en las caminadoras vemos el esfuerzo que se requiere para poderle dar la inclinación también en este actuador sube y baja una persona no tiene ningún problema en hacerlo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse no olviden suscribirse la percepción del video no olviden suscribirse no olviden suscribirse una pregunta si quieren ver es el proceso nos vemos ya